hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y pues el día de hoy les voy a enseñar cómo crear listas de reproducción para tenerlas en nuestra usb y así tener un poquito más controlada nuestra música sea más fácil de buscar reproducir y todos esos detallitos que bueno a los que nos gusta tener nuestra música ordenada pues no nos pueden faltar entonces bueno como todo cuando tenemos la usb ya con nuestra música pues de inicio no tenemos listas de reproducción simplemente tenemos las canciones podemos buscar ya sea por artista por álbum lo básico acabo de cambiar el fondo me he borrado el script bueno continuamos bueno podemos buscar por todos este por todos estos apartados del mazda connect pero obviamente siempre es mejor tener este nuestra música ordenada en listas de reproducción entonces bueno ahorita en un momento les voy a enseñar incluso buscar por carpetas que básicamente sería un poco similar ya que yo tengo mi música ordenada por carpetas pero bueno no hay nada como las listas de reproducción para que así podamos tener exactamente las canciones que queramos entonces ahorita en un momento les voy a enseñar con un pequeño programita este como les podemos creer como las agregamos a nuestra usb y ya que nos aparezcan aquí en el mazda connect ahorita regresamos bueno ya estamos aquí en el equipo el programa en cuestión que vamos a utilizar va a ser este que se llama mp3 tag les voy a dejar el enlace para que lo descarguen un programa gratuito que básicamente este programa nos sirve para agregar las etiquetas a nuestras canciones incluso agregarle carátulas y básicamente es su principal función pero bueno la función que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser la de crear las listas de reproducción voy a eliminar estos archivos de aquí y bueno como todo lo primero es tener ya nuestra música en nuestra memoria usb en este caso yo tengo dos carpetitas una donde tengo música en inglés y otra donde tengo rock en español como ustedes pueden ver que cuando entran a bueno cuando ya están en su mazda y quieren reproducir una u otra tiene que irse a la opción de carpetas y están reproduciendo desde ahí las canciones pero en este método que les voy a enseñar incluso van a poder hacer mezclas de ambas van a poder crear sus listas de reproducción para algunos artistas nada más entonces bueno vamos a proseguir como todo lo primero es tener nuestra música en la usb vamos a ir a programitar y bueno por ejemplo si yo quisiera crear una lista de reproducción para cada una de estas carpetitas lo primero que tiene que hacer es seleccionarlos voy a jalar acá para que cargue y entonces ya el menú archivo lista de reproducción de todos los archivos y en este caso yo le voy a poner inglés inglés punto m3 y aquí me lo va a generar en la misma ruta donde tengo los archivos le doy a aceptar y listo me lo va a generar simplemente con control a selección todo y lo borró para quitarlos del programa ahora me voy a ir a la de rock en español los arrastro aquí pero a que cargue las canciones y lo mismo archivo lista de reproducción le voy a poner rock igual punto m3 y vamos a aceptar ok ya de esta forma ya tengo mis dos listas de reproducción creadas tanto para mi música en inglés como para mi música en español y bueno por ejemplo si quisiéramos este control a los huevos y aquí va a crear una lista de inglés con mi música favorita de igual forma puedo arrastrar todos los archivos o puedo arrastrar los archivos que necesiten nada más en este caso yo voy a crear una lista de reproducción con ciertas canciones seleccionando todas pero bueno algunas entonces bueno ya que tenga seleccionadas las canciones que quiero agregar a mi lista de reproducción me voy a ir de nuevo al menú archivo pero en esta ocasión voy a seleccionar lista de reproducción de archivos seleccionados voy aquí y voy a dar aquí en favoritos o voy a borrar estos archivos voy a borrar estos archivos y voy a abrir español y aquí voy a crear igual una lista con algún otro nombre seleccionamos algunos, nada más para la prueba bueno, va a dar igual al archivo archivos seleccionados y aquí le voy a poner favoritos español o algo así español voy a aceptar bueno, aquí ya tenemos creadas las listas de reproducción, podemos crear tantas como queramos podemos crearlas con los archivos que queramos incluso puedo seleccionar desde acá directamente los archivos, tanto de español de inglés, por ejemplo bueno, aquí me los sustituyo creo que ya tengo aquí configurado algún alguna opción para que me los sustituya pero bueno, se pueden agregar tantos archivos que queramos y bueno, obviamente crear la lista de reproducción con el nombre que queramos bueno, básicamente estos son todos los pasos las listas de reproducción se crean aquí, aquí yo tengo la de inglés y para que yo esté en la de favoritos, favoritos M3U las pueden guardar tanto en la misma carpeta, que es lo que yo recomiendo como en otra carpeta aparte o en la raíz de su USB esto es indiferente, ya como lo quieran manejar ustedes entonces ya ahorita vamos a ir al coche para que vean que ya aparecen ahí y que ya pueden seleccionarlas ahorita regresamos bueno, ya estamos aquí en el auto como todo, pues ya tenemos que tener nuestra memoria USB esté conectada, ya que se esté reproduciendo y nos vamos al menú raíz aquí esperemos que carguen la primera vez que lo metamos y bueno, ahora sí, en listas de reproducción ya nos van a aparecer todas las listas que hemos creado en la de rock español, pues ya seleccioné todas mis canciones aquí donde tengo todas las canciones en español en inglés también tengo mis canciones que seleccioné en inglés y en favoritos y ahí eran pocas canciones las que ya habían creado nada más una lista ahí muy pequeña y también las favoritas en español igual son pocas canciones entonces de esta forma podemos tener más ordenada nuestra música podemos crear nuestras listas con las canciones que nos gustan escuchar más seguido y bueno, pues es un método muy sencillo que incluso se puede hacer con los reproductores de música en este caso yo uso iTunes pero bueno, este programita se me hace muy cómodo muy fácil de utilizar de pronto va directo a lo que tenemos que hacer incluso pues si no tenemos ordenadas nuestras canciones con ese mismo programa podemos irle agregando la carátula todos los datos, el año, el género incluso corregir el nombre de la canción en caso de que esté mal y más cosas entonces bueno, yo les voy a dejar el enlace del programita ahí en la descripción y bueno, pues nada, espero que les haya gustado bueno, antes de terminar vamos a ver si sí reproducen las canciones favorita en inglés y solo me va a reproducir las canciones de esa lista aquí podemos irnos a B.L.I.L.I.S. que nos deja la música con muy poco volumen entonces me va a reproducir solo canciones de esa lista e incluso si quiero cambiar de lista vamos a la lista de reproducción vamos a favoritos en español y la reproducimos y como todo me va a reproducir más canciones de esa lista entonces, bueno, como ya pueden ver funciona a la perfección espero que les sirva como todo, den like compartan, suscríbanse, apoyen el canal por favor si les gusta esta clase de videos déjenme sus comentarios si tienen alguna duda voy a tratárselas de contestar y bueno, esto sería todo nos vemos en el próximo video hasta la próxima